Mis alas eran cortadas y mis bolsillos se vaciaban, me agorizaban, me despedizaban. Me despedí de mi gente y salvé hacia otro continente con mi bronceado permanente. Me despedí de mi gente y salvé hacia otro continente con mi bronceado permanente. Un miedo tan viejo como la guerra se vacía por la tierra, susurrando de la carne vendrá, que de casas te sacará. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero. No importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero. No importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Adrenalina y melanina, complican la jugada, religión y biología. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero. No importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero. No importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero esclavo viajero. Si viene el marido, libre pero esclavo viajero. No importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Este见 el marido, libre pero esclavo viajero. En el marido, libre pero esclavo viajero. Al marido, libre pero esclavo, libre pero esclavo viajero. Hay que ver lo que tú puedes hacer con esa boca. Hay que ver lo que tú puedes hacer con esa boca. Sin pensar Dame tu mano, dame tu sexo Abre tus piernas, yo quiero eso Abre tu boca, dame tu sexo Abre tus piernas, yo quiero eso Ay, hay que ver Lo que tú Puedes hacer Con ese cuerpo Ay, hay que tratar De hacer Sin pensar Dame tu mano, dame tu sexo Abre tus piernas, yo quiero eso Abre tu boca, dame tu sexo Abre tus piernas, yo quiero eso Abre tus piernas, yo quiero eso Abre tus piernas, yo quiero eso Abre tus piernas, yo quiero eso